hola que tal pues os voy a mostrar unos cálculos que he hecho ahora mismo tengo conectado el coche por OBD, tengo una aplicación que está conectado por OBD y me está dando el consumo con el coche ahora mismo el coche está todo a parar, está reparado, está encendido pero lo tenemos en standby y tengo un consumo no lleva 1 kW son 0,31 kW que son 310 vatios, si hacemos los cálculos y tuviéramos el coche encendido así en standby, al mismo modo sin calefacción, sin aire acondicionado ni nada pues vamos a hacer un cálculo con las exploradoras, sería 60 kW dividido entre 0,310, 193 horas y esto si lo dividimos entre 24 horas serían 8 días, osea podríamos estar 8 días con el coche en standby si tuviéramos la batería al 100%, los 60 kW del coche hasta llegar hasta 0, 8 días con el modo de standby, ahora mismo este es el consumo que tiene el coche, sin la radio puesta ni nada, vamos a poner la radio a ver si vemos diferente, bueno este sería el incondicionado, ahora vamos a entender el incondicionado vamos a darle más calma, subir aquí y ahí vemos como sube, vamos a ponerlo a tope 810 vatios, casi 1 kW, está arrancando el coche por presor, vamos a ponerlo al máximo, pero el coche en standby, con el aire acondicionado puesto a tope, ahí está subiendo, 1,24, 1,25 sería solo el aire acondicionado, no una bomba legal de acondicionado, 1,5 a tope, a tope, ventilación a tope y aire acondicionado, está subiendo ya, a ver si se estabiliza, vamos a llegar a escasear los 2 kW, ahí está 2 kW, los 12, vamos a esperar que se quede en un número fijo y hacemos los cálculos, vamos a poner la radio, subiendo, la Riviera, donde solo hay un aforo de 2.000 personas vale, pues lo dejamos en 2 kW con 2, 200 vatios, 2,15 más o menos, el aire a tope y la ventilación a tope, si yo ahora lo pongo en automático bajaría a tope, esto es lo que vamos a hacer los cálculos y sería 60 kW, dividido entre 2,2, 27, ahora dividido entre 24, pues un día y poco, un día con la, dentro del coche con aire acondicionado a tope, porque bueno, así ahora hay un a tope, yo me estoy congelando ya, vamos a ponerlo en auto y voy a poner la temperatura que es la que yo suelo llevar, de 25, 26 grados y vamos a ver como la mejor, vale, ahí se queda en, entonces ya tenemos frío, la media más o menos en un kilovatio, un kilovatio, ahora porque ha bajado, porque yo tengo bastante frío, pero la media está entre estos 600 vatios, estaba con el coche arrancado, y un kilovatio más o menos, ahora tenemos frío, pero bueno, va jugando en eso, si hacemos los cálculos con un kilovatio, vean los 60 kW del coche, dividido entre 1 y 60, y esto si vivimos entre 24 horas, serían dos días y medio, con una temperatura agradable, sin congelarte, puedes estar dos días y medio dentro del coche, vamos a hacer el cálculo con la bomba de calor, vamos a subir la temperatura, nos vamos a hacer aquí, porque estamos en una temperatura, y también voy a probar con los asientos, vamos a poner la calefacción, la calefacción, vamos a poner la calefacción, necesito calefacción, más que es rápido, y vamos a darle más caña, vamos a poner, por ejemplo, el volante, si me atiendo el volante, me sube el de 600, no, no sube mucho, y vamos a poner los asientos, asiento uno de los asientos, otro de los asientos, ahora tenemos la bomba de calor, kilovatios, con el volante, que ya lo estáis viendo, y los dos asientos a tope, y el volante, aquí notamos el volante calentito, y ya me estoy asando de calor aquí, la verdad que parece más eficiente, parece más eficiente que el frío, la bomba de calor, la verdad es que se nota, o sea, hemos llegado de 2 kilovatios a tope, a la calefacción que la tenemos a tope, y ya estoy ya tengo un calor que me estoy oficiando ya aquí, que lo voy a quitar porque si no, pero vamos, el cálculo es un kilovatio, o sea que, vamos a quitar el aire acondicionado, y vamos a dejar solo el volante, y los asientos, y vamos al consumo, vale, eso serían los asientos encendidos a tope, 440 vatios, y el volante, si quitamos el volante, si hay 500 vatios, no se nota mucho, no baja mucho, vamos a ir a uno de los asientos, y vamos a dejar solo uno, nos baja casi unos 100 vatios, y si quitamos los dos, pues lo que consume el coche, escucha, esta vez son 330, 320 vatios, no está mal, la verdad es que es un consumo muy bajo para estar encendido el inversor y todos los sistemas, multimedia y todo, muy poca potencia, voy a poner la acondicionada como me estoy basando aquí dentro, lo voy a poner, tengo el culo caliente ahora mismo, a ver, botón de aquí, y bajamos, 24, 35 grados, vale, entonces, con los cálculos que hemos hecho, hemos dicho que la bomba de calor, asientos, volantes y todo, son kilovatios, y pues es mucho más efectivo que el aire acondicionado, es mucho más eficiente, por lo menos es luxury la bomba de calor, bueno, había que hacer esta prueba en el estándar, con el OBD, y ver que consume la calefacción en la versión estándar y en la confort, si en la bomba de calor, si alguno de vosotros tenéis el OBD y tenéis el estándar o el confort, hacer la prueba, mirar el consumo y hacemos los cálculos, entonces sería, digamos que un kilovatios en la bomba de calor dividido entre 24, 2,5 días, o sea, en una, con la batería al 100%, que no va a ser al 100%, si os pilláis, por ejemplo, en una nevada, podría estar dos días, dos días y medio, dentro del coche, con la calefacción puesta a tope, los asientos puestos a tope, el volante a tope, no es lo ideal, porque lo ideal sería una temperatura agradable, y el volante no te hace falta, si estás parado, y los asientos, pues, se pueden poner para no usar la calefacción, para estar caliente el cuerpo y no estar caliente el habitáculo, entonces, como veis, no sé cuánto tiempo un coche de gasolina con el motor arrancado y con la calificación puesta puede aguantar el depósito, pero como veis, el MG4, los 60 kilovatios son dos días y medio, así que estos son los cálculos, si me ponéis en los comentarios, o alguno que tenga el estándar, el confort, lo que consume en vuestros coches, la calefacción, si la bomba de calor, pues hacemos la comparativa, así que nada, hasta luego.